La tendencia de los negocios de este martes 4 de agosto es que Estados Unidos está alertando sobre peligros con geles antibacteriales que se están produciendo en México. La administración de alimentos y medicamentos FDA por sus siglas en inglés está diciendo ahí en Estados Unidos que tengan cuidado los consumidores con una empresa que está produciendo geles antibacteriales que son peligrosos de acuerdo con la FDA ahí en Estados Unidos. La empresa que los está produciendo tome nota usted se llama Esk Biochem. Ustedes lo van a poder ver en mi blog en unos momentos más en Ideas de Negocios IdeasNegocios.com.mx vamos a publicar ahí la noticia. La empresa repito es Esk, E-S-K, Biochem o Biochem, Esk Biochem, S-A-D-C-B. Mucho cuidado porque están manufacturando aquí en México y el problema es que hay metanol dentro de estos geles antibacteriales lo cual dice la FDA que es una sustancia tóxica si tu piel lo absorbe. Entonces hay que tener mucho cuidado y alguno de los nombres de estos productos que produce la empresa Esk Biochem o Biochem son los siguientes. All Clean. Esta lista va a estar publicada en IdeasNegocios.com.mx. Esk Biochem o Esk Biochem. Clean Care. Clean Care como cuidado y limpieza en inglés. Lavar 70, The Good Gel y Sunny Derm. Tengan mucho cuidado con estos geles que pueden generarles un daño, una intoxicación porque la piel absorbe el metanol y es una sustancia tóxica. De acuerdo con un comunicado de la FDA. Aquí de hecho tengo el comunicado por si a ustedes les sirve un poquito. Voy a tratar de ponerlo aquí en la imagen. Y bueno, aquí está la FDA. Está diciendo que tengan mucho cuidado con geles antibacteriales que pueden tener metanol. Repito los nombres. All Clean, Esk Biochem, Clean Care, Lavar 70, The Good Gel, Clean y Sunny Derm. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Qué les parece si ahora sí nos vamos a la noticia de los negocios del día? Y díganme qué les parece esta información de la FDA. Y ahora sí vámonos a la noticia más importante del día. La noticia de negocios del día es que DHL está creando más de mil empleos durante la pandemia. Como usted lo oye, DHL está generando estos empleos. Su planta productiva se está aumentando para atender la demanda de los pedidos que se están teniendo durante esta contingencia y que surgen sobre todo en el comercio electrónico. En los últimos meses la compañía registró volúmenes que tenía proyectados hasta el 2022. Usted se imagina hasta el 2022 y se están adelantando a este año en 2020. Comercio electrónico, la pandemia, pues fue un tema que está apoyando a DHL. Y muy bien DHL Express México, porque además dará un bono a sus colaboradores en reconocimiento a su compromiso, dedicación y esfuerzo. Una excelente noticia. Repito, DHL Express México está creando más de mil empleos durante la pandemia para atender las necesidades del e-commerce y además dará un bono a sus empleados en reconocimiento por su esfuerzo. La desinformación está impregnando a México. Entre las informaciones falsas están noticias vinculadas a que supuestamente Bill Gates compró a la Organización Mundial de la Salud. Otra fake news que está muy presente en México es que el coronavirus es en realidad un arma bioquímica china. La infopandemia o la mala información que rodea el coronavirus está dando lugar a una multitud de informes falsos y escandalosos con consecuencias de gran alcance. Como lo muestra un estudio global representativo realizado por la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad. Esto se realizó en el marco de la campaña Freedom Fight Fakes impulsada por la Fundación. La compañía líder mundial de datos, Cantar, entrevistó alrededor de 7300 personas de todos los grupos de edad sobre su uso de los medios y los informes falsos durante la pandemia del coronavirus. Y bueno, México estuvo presente dentro de este estudio en donde la conclusión es que la desinformación está impregnando mucho a México. Voy a compartir en IdeasNegocios.com.mx un poco más de este informe que se los recomiendo mucho. Se lo estamos dando en primicia. Mañana se va a presentar ya este estudio a todos los medios, pero hoy aquí en Ideas de Negocios le estamos presentando por adelantado este estudio de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad. Excelente información. Gracias a ellos por informarnos como de una manera adelantada. ¿Y qué les parece si nos vamos a la siguiente noticia? Bodega Horrera lanza la iniciativa para el regreso a clases con más de 60 artículos a un precio fijo ante la emergencia sanitaria. La cadena de tiendas de autoservicio parte de Walmart de México presentó los esenciales para este regreso a clases. Los precios se mantendrán fijos del 3 de agosto al 18 de septiembre en apoyo a la economía de las familias mexicanas. El programa incluye artículos básicos desde la lista escolar a los precios más bajos del mercado en más de 2.000 tiendas de Bodega Horrera en el país. Recuerden que le vamos a preguntar quién de ustedes a quién le van a dar la medalla de Ideas de Negocios del día de hoy. Uber grabará audio para protegerte como una de sus nuevas funciones de seguridad para todos. La empresa está diciendo que la Ciudad de México y Guadalajara se suman a las 36 ciudades que ya cuentan con esta función. La implementación en el resto del país concluirá en el transcurso de este mes. Tanto usuarios como socios conductores pueden elegir grabar el audio de un viaje para enviarlo como parte de un reporte de seguridad. ¿Qué tal? ¿Qué les parece esta iniciativa de Uber? Recuerdan que vamos a estar dando medallas al final de este resumen. Cae 31% la venta de autos nuevos en julio. De acuerdo con las cifras publicadas por el Inegi en julio de 2020, la venta de vehículos ligeros nuevos fue de 72.897 unidades. 31% menos, señores. En el acumulado de enero a julio de este año se registraron 509.000 vehículos ligeros nuevos vendidos. Una caída del 31%. Está cayendo la venta de autos nuevos y qué grave que sea más del 30% esta caída. KPMG dice que el capital de riesgo, este capital que se invierte en pequeñas empresas, en startups, capital de riesgo significa justo eso, que le inviertes a una empresa que apenas puede estar generando potencial y crecimiento. Pues este tipo de capital está resistiendo a la pandemia. Con una recaudación de más de 62.000 millones de dólares a nivel global, el capital de riesgo ha sido resiliente. La región de las Américas se colocó a la cabeza en la inversión de Venture Capital y las tendencias, modelos y soluciones digitales de negocio atraen la atención de estos inversionistas. México registró un equilibrio en las inversiones de capital privado por segundo trimestre consecutivo. Es decir, México está cayendo en este tipo de capital, pero a nivel mundial se está teniendo un buen momento.